Ilusión, sorpresa, alegría, algo están esperando nuestros alumnos de infantil, pero es que además saben que los preparativos son fundamentales para conseguir un buen resultado. Así es como se preparan, adquiriendo nuevos ritmos, descubriendo nuevos instrumentos, aprendiendo canciones cuyo trabajo culmina en nuestro crisis más caro de competición, también adornando las clases en nuestro edificio, aprendiendo nuevo vocabulario con diferentes juegos, fomentando valores de convivencia y respeto desarrollando su creatividad, Vivenciando experiencias muy significativas que podéis compartir en vuestros hogares, Con este taller sensorial pretendemos acercar a los niños a la Navidad, jugando y experimentando con adornos típicos de estas fiestas. La experiencia sensorial también les ayuda a reforzar su autoestima y a sentirse bien, ya que son ellos mismos los que controlan la experiencia y sus acciones. Estimulando destrezas motrices, convirtiéndonos en verdaderos chefs navideños. Vamos a empezar a hacer el workshop de la cocina, ¿ok? Entonces, ¿qué ingredientes vamos a usar? Cibola, leche, faule, limón. Como podéis comprobar, este taller es muy entretenido. Estas Navidades podéis aprovechar en casa para hacer el postre navideño con ellos. Además que trabajamos muchas cosas, como los sentidos y la destreza manual, y ellos disfrutan un montón de la actividad. Bueno, seguro que ya habéis adivinado de qué se trata, ¿verdad? Tenemos que conseguir un propósito entre todos, y es que consigamos que en nuestros hogares esté siempre presente la magia de la Navidad y que la ilusión, el entusiasmo y la esperanza los tengamos siempre presentes y no desaparezcan. ¡Feliz Pista! ¡Ya llevo uno!